Saludos y bienvenidos a esta clase de ArcGIS en GeocastAway.com Hoy vamos a ver los Web Map Service, WMS, que es una manera de agregar información. Hemos visto cómo agregar capas vectoriales, puntos, líneas y polígonos y también hemos visto cómo agregar rasters, que son imágenes pixeladas. Pero eran capas que teníamos en nuestro ordenador, ¿no? Pero los Web Map Service son unos servicios remotos, es decir, puede ser que alguna entidad haya generado información y la tenga en sus servidores propios, ¿no? Y nosotros, a través de, obviamente, una conexión de internet, accedemos a esos servidores externos, a nuestra máquina, y leemos esa información para cargarla en nuestro ArcGIS, en nuestro proyecto. Pueden ser imágenes de cualquier tipo de información. Pero una restricción importante de cargar una capa de un Web Map Service es que nosotros no tenemos control sobre esa capa en el sentido que no la vamos a poder modificar en ningún aspecto, ni acceder a su tabla para modificarla, ni a su simbología, ni cruzar mapas, ni hacer geoprocesos con ella. Es puramente efectos de visualización. Pero, en cualquier caso, es bastante potente. En España hay una muy buena y extensa base de infraestructura de datos espaciales. Si vais a ide.es, voy a borrar toda la dirección para que veáis directamente, ide, con dos es, infraestructura de datos espaciales de España.es, y en la sección de servicios web, que está aquí, veis directorios de servicios. Y ahí hay una cantidad ingente de información que podéis cargar a nivel español y países vecinos, porque aquí veis que podéis consultar los WMS a nivel estatal, autonómico, local o países vecinos, y podéis cargar, como digo, información de cualquier tipo. Entonces, vamos a clicar a nivel estatal, y veis que voy a hacer un scroll para abajo para que veáis cuánta cantidad de información podéis llegar a tener. Incluso del Ministerio de Justicia, mapa de fosas de la Guerra Civil, increíble. Instituto Geográfico, cartografía raster, Camino de Santiago, Bueno, aquí, pues os animo a que entréis y veáis lo que os puede llegar a interesar. Aquí veis una dirección web, ¿no? Si nosotros clicamos en una dirección web, y la abro en otra pestaña, vais a ver una cantidad de código aquí, que diréis, bueno, y esto se lee. Bueno, ArcGIS lo lee, porque la gracia del asunto es que nosotros vamos a cargar dentro de ArcMap esta dirección web que lleva a un fichero XML que lo que hace es ir apuntando a una serie de información cartográfica. Entonces, lo que veis aquí, precisamente, es el código de la información a la que está apuntando. Por lo tanto, no se trata de abrir esta información en un navegador, sino de copiarla en nuestro ArcMap, que es lo que vamos a ver. Y vamos a ir a cargar en este primer caso una ortofoto. Vamos a ver confederación, confederación. Vamos a ir a aquí, a esta, ortofotos de máxima actualidad del PNOA. Y le voy a dar a botón derecho y copiar el link. O lo seleccionamos y control-C, copiar. Y entonces ya tenemos copiada esta dirección de ortofotos. Y nos vamos a ir al ArcGIS. Y hay dos maneras de poder conectarse a un servidor. Bien, con el catalog, perdonad que tengo la voz un poco mal, veis aquí que pone servidores GIS. Y dentro tenemos añadir web map service server. Dando doble clic, se nos abre esta pestañita, donde aquí veis que pone URL y pegaríamos nuestra web. Podéis hacerlo a través de Arc Catalog o si hiciéramos agregar una capa, pues igualmente nosotros en el desplegable también nos aparece GIS servers y añadir WMS. Entonces aquí vamos a copiar la URL de esta web que nos va a llevar a ortofotos. Vamos a dar a Get Liars para ver que conecta bien. Efectivamente aquí me aparece ortoimagen, mosaico. Y le doy a dar OK. Y ahora ya la tengo en mi lista de GIS servers. Aquí me aparece. Me aparece dos veces porque he conectado varias veces. Aquí me aparece un dos, de hecho, ¿ves? Entonces la selecciono y le doy a añadir. Y aquí, bueno, puedo ir bajando en cantidad de capas. Le voy a dar a la general, ortofotos, añadir. Y aquí veis que me está leyendo de internet y ya cargó. Ya cargó, tengo la península y Canarias. Y una imagen satelital. Voy a ver la descripción. Si voy a botón derecho, propiedades, aquí me dice. Servicio de visualización Web Map Service 1.3 conforme al perfil Inspire. Y veis toda la información que presenta esta capa. La cobertura está constituida por mosaicos de distinta fecha de adquisición y distinta resolución. Tenemos de 50 y 25 centímetros. El servicio muestra estos mosaicos según el estilo por defecto definido en Inspire. O sea, como veis es una muy buena imagen de muy buena resolución. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un zoom. Por aquí. Veis que está leyendo aquí abajo y aquí también. Y está dibujando. Porque en función de la escala está buscando diferentes imágenes. Visteis que cuando cargó el general tardó muy poco por el tipo de resolución. Pero ahora que me estoy acercando está cargando imágenes de más alta resolución. Y tarda un poco más. Pero vamos a hacer un zoom. Estoy ya a 1.12.000. Y yo creo que es... Bueno, ¿veis? Es una muy buena resolución. Claro, yo no voy a poder tocar esta imagen ni hacer nada con ella. Pero me puede servir de capa base. Ya sabéis que también tenéis mapas base aquí. Pero, bueno, es una información. Que si yo clico, pues no me devuelve nada en este caso. En esta capa. Ah, no, sí, mira. Aquí. Información de la ortofoto. Fecha. Julio del 2016. Resolución 25 centímetros. Entonces, también tiene información asociada. Algunas capas no tienen información asociada. Y no os devolverán nada. Pero en este caso, pues sí. Entonces, podéis llegar a consultar. Pero, como veis, no aparece ninguna tabla. Y no puedo ni cambiar la simbología. Muy bien. Vamos a cargar otra capa. Por ejemplo, vamos a ver. El camino de Santiago, por ejemplo. Aquí está, ¿veis? Camino de Santiago. Vamos a copiar. Ya sé que no es muy geológico. Pero, bueno, podéis vosotros luego buscar la capa que más os convenga. Vamos a añadir información. Servidores GIS. Añadir Webmap Service. Copiamos la dirección URL aquí. Vemos que funcione. Efectivamente. Y camino de Santiago. Añadimos. Camino de Santiago. Añadimos. Y aquí nos aparece, bueno, pues varia información. A ver si al clicar sobre el camino, pues nos ha devuelto una información. Etapa quinta. Salida. Bueno, aquí. San. Pues no sé qué ciudad es esa, la verdad. Vamos a ver. Debe tener un acento y no interpreta. Salida. Etapa sexta. Estella Lizarra. Llegada a los arcos. Distancia 22 kilómetros. Y, pues, ¿veis? Podéis ir consultando, ¿vale? Entonces, bien. Y esto no es una información, digamos, de ortofoto. Es una información que sería vectorial. Pero, igualmente, no podemos editarla ni cambiar la simbología ni nada. Así es como está en el servidor externo y así nos aparece. Y aunque sea vectorial en origen, pues a nosotros se nos presenta como una, digamos, imagen. Como transparencia ya definida en origen. Bueno, solo para terminar y para que veáis que hay más y que hay más servicios, pues, como sabréis o si no os lo cuento, que yo vivo en El Salvador. El Salvador también tiene un geoportal en el Centro Nacional de Registros y tiene un geoportal donde también aquí veis que tiene información. Entonces, vamos a copiar la información de El Salvador. Voy a quitar la de España. A ver si no vaya a ser que entre en conflicto con el sistema de coordenadas. Y vamos a añadir lo mismo. Siempre es igual. En servidores GIS, añadir WebMapService y copiamos la URL. En este caso, donde he ido yo de El Salvador. Ups, no lo he copiado bien. Dejadme ver porque aquí yo la había cargado antes. Debería ser este. Vamos a ver. Bueno, límites político-administrativo. Y aquí me aparece transporte, relieve, límites de hidrografía nacional. No sé qué ha pasado con el link. En cualquier caso, ya la tenía. Y aquí veis que, bueno, me aparece en este caso El Salvador. No tengo una imagen de base. Podría cargar el mapa base de ArtMap. En este caso no existen ortofotos en ningún WebMapService para, en este caso, El Salvador. Y no puedo acceder a ellos, pero tengo el servicio de ArcGIS para conectar. Aquí está. A ver. Muy bien. Ahí está. ¿Veis? Bueno. Ahora sí, El Salvador. Y pues aquí el tema que hemos cargado del WebMapService. Todas estas cabeceras, departamentales, relieves. Algunas no se cargan. No sé por qué. Pero es problema ya en el servidor, ¿eh? De donde está leyendo. Quizá por la escala. Pero, bueno, la idea es esa, ¿no? Un WebMapServer. Acceso a información remota. Pues sobre todo de entidades que han trabajado en cosas. Y pues así nosotros las podemos traer a nuestro GIS para visualizarlas. ¿Vale? Pues nada. Cualquier duda, en la parte de abajo hay un link a dudas y consultas sobre las lecciones. Podéis dejarlas ahí. Perfecto. Nos vemos en la siguiente clase.